50, 54 años, Horacio Cisneros, Oxígeno 4, Mar del Plata, José Luis Dulce, Mar del Plata, Miguel Cacés, de Maipú, Gustavo Prons, de Olavarría, y Oscar Vázquez, de Tandile. Aquí estamos, primer puesto, Horacio Cisneros, segundo, José Luis Dulce, tercero, Miguel Cacés, cuarto, Gustavo Prons, y quinto, Oscar Vázquez. Ahí está, el aplauso merecido, así, de esta manera, con esta última categoría nos despedimos de una competencia que tuvo récord de inscritos en el día de hoy en Mar del Plata. Casi 600 participantes estuvieron en línea de partida. A todos, muchísimas gracias, hasta el año próximo, Dios mediante. Gracias a todos, muy buenos días.